Todos tenemos una historia que contar. Desde muy pequeño le comenté a mis papás ciertamente que quería dedicarme totalmente a esto, que quería tocar el piano. Siempre he dicho que me encanta la música, es algo que vivo pensando todo el tiempo en ella y considero que es algo demasiado importante para lo que viene siendo el crecimiento del ser humano. Chiapas se fortalece con grandes talentos. Las actividades artísticas generan disciplina, trabajo en equipo, sino también existe algo que es la formación de público. Es muy importante que sepamos saber escuchar, saber asistir a los eventos, diferentes tipos que conozcamos al final del día todo eso. La riqueza de Chiapas es su tierra y su gente. Mi nombre es Jorge Enrique Rojas Ramírez, soy originario de Tuxtla, Uterres, Chiapas, me dedico a la música, soy pianista. Mi nombre es Jorge Enrique Rojas Ramírez, soy originario de Tuxtla.